Esta es la motocicleta Yamaha XT600 en la que se movilizaba Edinson Alexander Tuberkea de 26 años y Caterine García Álvarez de 23 cuando fueron interceptados por un soldado regular en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la población de Yondó, Antioquia. El vehículo fue encontrado en un paraje de la vereda El Tigre y los fusiles calibre 5.56 que se habría robado el uniformado y con los que habría asesinado a la pareja también fueron encontrados por las autoridades esparcidos en la zona rural de la población antioqueña. Edinson había cumplido 26 años el pasado 21 de abril y según cuenta su familia salió hacia Yondó para encontrarse con varios amigos de su infancia. Y es que según versiones de habitantes de ese sector al parecer en el asesinato de estos dos jóvenes estaría involucrado un soldado del ejército que sobre la madrugada del domingo se dio a la fuga de la base militar Los Mangos con armamento y quien presuntamente habría detenido a la pareja para luego despojarlos de la motocicleta. Prueba de ello serían las vainillas de fusil encontradas en el lugar de los hechos. Allegados a Katherine recordaron a la mujer como una joven alegre, amigable e inteligente. Residía con sus padres y un hermano en el barrio Villarelli y se estudiaba en la Universidad UniOriente. De Edinson se conoció que trabajaba como cobrador y residía en el barrio Kennedy y era el menor de cinco hermanos. Los cuerpos de los jóvenes de 23 y 26 años permanecen en medicina legal, mientras los familiares de las víctimas piden se adelanten las investigaciones para saber exactamente qué pasó y por qué los mataron.